Hola soy José Carlos de ALSV, estamos aquí en un lugar muy genial, aún no está otro día del tour aquí, pero no nos aguantamos y dimos una pequeña vuelta, te vamos a ver unas cosas, mañana vamos a hacer un vídeo más largo, pero quiero hacer un vídeo en Spartan, era un plan más sofisticado, pero muy algo pequeño, tengo aquí un pequeño love en Spartan, tengo un LED, me llega esta idea, vamos a apretar esto de acá, vamos a apretar, meto esto, con mucho cariño y amor, y entró, la apretar más larga negativo ahora, la más corta, así, así, así cabal así, vamos a ver más cosas del Emporio, para hacer mañana, tengo una cita con Nathan, pero quería mostrar esto, somos grandes fans de Spartan y esperamos mañana, cuando sea más cosas del edificio, eso lo queríamos pasar a ver nada más, quería comprar un GPS, pero no hay GPS, bien, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. . . . . . . . .